Hay otra pregunta. La segunda pregunta sería, ¿no siempre cuando va a comenzar? Uno no sabe si comenzar con IP estática, con DHCP o con PPPo. ¿Qué es más recomendable comenzar o trabajar a largo plazo también? Ok. A ver si entendí bien la pregunta es, para uno que va a arrancar o que está empezando con pocos clientes, pensando a largo plazo, ¿qué forma de entregar las IPs conviene más? ¿IP estática, DHCP o PPPo? Esa es la pregunta. En este caso, el costo no es muy relevante. Digamos, ¿cuánto gastas para configurar con DHCP? Nada. Para configurar con PPPo gastas lo mismo. Para configurar con IP estática, el gasto es igual. Es una cuestión de solamente tener el conocimiento y elegir cuál estrategia sería mejor. Y esa es justamente la respuesta que voy a dar explicando mi forma de pensar y mi estrategia que utilizo. Entonces, si el costo no es relevante, si yo gasto lo mismo, prácticamente gasto el mismo tiempo para configurar uno o el otro, el costo no es un problema. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Las ventajas. La ventaja de tener una IP estática. Tienes un control altísimo. Tienes un control manual de tus clientes. Tienes un control de cerca. Pero pensando a largo plazo, como dijiste, no es una buena opción porque van creciendo los clientes y ese control se va volviendo difícil de tener. Hasta hoy yo utilizo IP estáticas. ¿Pero por qué? Porque la IP estática tiene otra ventaja. Cuando pones una IP estática, reducís un pequeño costo en la conexión con el cliente. Él es como si fuera parte de tu red. No se hace una autenticación, no tiene un proceso extra, no tiene un túnel, no tiene... Pones una IP en el cliente y él automáticamente es parte de tu red y accede a internet por el ruteo. Entonces, ¿dónde utilizo hoy yo IP estática? Utilizo en los clientes dedicados y en algunos clientes empresariales. Yo me arriesgaría a decir que utilizo sí o sí en los clientes dedicados. ¿Ok? Le paso la IP que tiene que configurar y esta IP él configura ya y yo no utilizo PPPOE. Ya, esa sería la ventaja de IP estática. DHSP. DHSP para ISPs, yo no veo como alguna ventaja que se justifique utilizar DHSP en un ISP. Siempre hay excepciones de escenarios en donde sí se aplicaría, pero de manera general, yo si tuviera que empezar, no utilizaría DHSP para entregar IP al cliente final. ONU, sea el router final cliente, sea la antena. Yo no utilizaría DHSP para entregar IPs al cliente final. ¿Por qué? El DHSP es un protocolo que se fabricó, se hizo, se creó para red interna. O sea, se supone que su cliente es parte de su ISP cuando le das una IP por DHSP y no es bien así. O sea, es como que hay una división entre la red del cliente interna y la red del ISP. Yo no estoy diciendo que el celular del cliente participa en la misma red del ISP. No quiero que confunda. Lo que estoy diciendo es, si le entregas, por ejemplo, con una ONU que es enrutada, la IP va a quedar en la ONU. Si él cambia la ONU por otro modelo, él puede configurar una IP estática, puede configurar alguna otra cosa y puede en su red, porque él está adentro del mismo dominio broadcast. Si tienes un DHSP que entrega IPs al router que está adentro, si la ONU está en bridge, peor todavía. Él puede comprar cualquier router y puede poner una IP ahí diferente, alguna IP de su red y puede acceder a su red, puede hacer un ataque, puede hacer varias cosas. También, si le das DHSP a la antena, ya no hay tanto problema, porque la antena tiene que poner una contraseña en un usuario para poder acceder a tu radio. Entonces, ¿qué recomiendo? El PPPoE. ¿Por qué? Porque la gestión del PPPoE es mejor. Es más fácil gestionar los usuarios, bloquearlos, controlar la velocidad. Es más fácil automatizar el proceso. Y el costo de tiempo de configuración inicial es el mismo. Tienes prácticamente el mismo trabajo a principio. A futuro, pensando a largo plazo, con PPPoE, tienes el usuario contraseña del cliente. Si no pagó la cuenta, se bloquea ese usuario y listo. Ya no tiene más internet. A futuro, puedes poner un servidor Radius, central, distribuido, como quieras. Y en este servidor van a estar todos los usuarios. A ver, así haciendo ahora una pequeña comparación, resumiendo todo. DHSP yo no utilizaría, ni pequeño ni grande. IP estática utilizo hasta hoy, pero solamente con clientes dedicados. Para todos los otros clientes, utilizo PPPoE. ¿Por qué utilizo PPPoE en vez de IP estática en los clientes residenciales? Porque el PPPoE me permite crecer sin preocuparme con la gestión. Si yo tuviera IP fijas, IP estáticas. Imagínate IP estática con 40 nodos. Yo tengo que ir a cada nodo a configurar la IP estática de aquel cliente, el control de ancho de banda de aquel cliente, en cada uno de los nodos. Hubo un problema con el cliente tal. Uy, ¿en qué nodo está? ¿Cuál era la IP? Entonces, a largo plazo, te aumenta mucho el mantenimiento. Vas a gastar mucho tiempo con mantenimiento. Ya, PPPoE no. Entonces, desde el primer cliente, yo utilizaría PPPoE. Conecté a mi vecino PPPoE. Busco cómo configurar. No es nada complicado. Hay videos míos explicando. Entonces, la gestión, la administración futura va a ser mucho más fácil y mucho mejor también. Hay varios otros detalles, pero la pregunta fue una pregunta estratégica. ¿Qué utilizo? Uno u otro. Ahí eso se utilizaría. Dedicado, estático. Todos los otros, PPPoE. ¿Qué utilizo? Uno u otro.